y la gata os acordáis que iba a apretar la por todos sitios mucho más que cuando nosotros le hacemos así pero tenemos aquí una calle explotó fuerte que la gente saltó de la silla y todo y después esta, hasta la calle y ahora como se quedó, ayer se quedó así, es más que la villa que esta, esta si explotó, esta ahí como no se puede pasar pero vamos a ver, ¿quién crees que es capaz de redactar lo que nos ha hecho aquí? redactarlo, ¿cómo empezaría? yo empezaría que cogemos un mesero y lo ponemos a calentar encendemos el mesero, ponemos a calentar una lata con agua hasta que salga vapor de agua cuando salga vapor de agua le da un compañero cogemos el guante, cogemos la lata, le metemos en agua fría un poco abajo y entonces demostramos que... 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 que es lo que demostramos, que lo que queríamos decir es que la presión atmosférica existe porque aprieta la lata por todos sitios, ¿no? ¿y por qué la has puesto fría el agua? es una pregunta buena Rafael, dice que por qué hemos puesto fría el agua Mutilmente... adelante, adelante, padre, va a... pues porque... echamos a caliente... mientras más fría el agua que ocurre se pesa más más, no, no más que va a ser respiración pero si antes me la habéis dicho ustedes que lo que había dentro de la lata cuando los rojos... mientras más fría la olorena... mientras más fría la olorena que ocurre más se condensa... más rápido el vapor de agua se descondensa y más fuerte va a ser la explosión Si la pongo en agua normaliza, entonces el vapor de agua va a tardar un ratito en condensar y casi no se oye. Si llega a estar más fría, ayer le echamos un cubito de cebollos y un montón de cubitos de hielo más. Por eso estaba casquedada y por eso fue por lo que la acción fue mayor. Vamos a hacer otra más. Esta sería la práctica 1. Para que veamos lo mejor posible el huevo, vamos a ir colocándolo aquí despacito. Despacito, vamos a ir afriándolo despacio, despacio y ya ves justo como el huevo se ha colado de gorra, ¿vale? Ahora tiene siempre el mismo problema. ¿Cómo vamos a sacar el huevo de ahí? Pues más de ahí como la torreta. Se está chupando, ¿verdad, Victoria? No, 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 no. Vamos a intentar echarle un poquito de agua fría ahora para enfriar un poco el matraz. ¿Y la torre vueltas? Porque si no, el matraz ahora mismo está ardiendo. Daros cuenta que estaba hirviendo el agua. ¿Alguien recuerda qué temperatura había hasta el agua? ¡Ah, no, 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 no. Es que tú eres muy impulsivo, ¿está bien? Dice Alejandro, que antes se ha equivocado una poca de veces, pero ahora tú ves que era una cosa mierda, no ha sido tan bien. Dice Alejandro que cuando el agua está hirviendo ya no sirve más de los 100 grados por mucho tiempo que la tengamos en el fuego. ¿Eso es verdad o no? Sí, porque el calor lo estamos utilizando ahora para convertir el agua rígida en vapor. No lo estamos utilizando para subir la temperatura. Mientras que no hierve, el calor se convierte en temperatura. Pero cuando hierve, el calor se convierte en cambio de, ¿cómo se llamaba eso? Cambio de... Cambio de estado. Cambio de estado. Cambio de estado. Si yo no dejo el huevo así y lo caliento ahora con el mechero, dejándolo así y lo caliento con el mechero, ¿qué ocurriría? Que el aire que hay aquí dentro se... Se va. Se va. Cuando le da calor, se calienta. Y ahora, a ver, sin decirlo, ¿quién puede completar esta frase? Todos los cuerpos con el calor. A ver, ¿quién puede completar la victoria? Se desnatan. Entonces, si yo caliento este aire, el aire que hay aquí dentro, se dedica a la que la tarde que significa. Se va a necesitar y empujar el huevo para afuera. ¿Sí? Vale. Pero también puede hacer una cosa. Lo que hace, la diferencia que tiene un gas con un líquido y con un sólido es que se puede comprimir. Por ejemplo, cuando yo soplo aquí, ¿la presión atmosférica le está dando ahí al globo? ¿No me dice algo? ¿La presión atmosférica le da globo? Sí. ¿Lo está dando todo? Vale. Cuando yo soplo, ¿por qué me muestra un poquito de trabajo? Porque le está pegando al globo. Porque la presión atmosférica le da globo y no quiere que se llene. Pero mis pulmones tienen más fuerza. ¿O no? Sí. Vale. Entonces, yo lo que voy a intentar es tener más fuerza aquí que la presión atmosférica. De manera que voy a meter aire, no chupar, sino meter aire y comprimirlo. Y malo es que si fuera un globo. Yo me hago la idea de que esto es un globo y empiece a inflarlo. A inflarlo, a inflarlo, a inflarlo, hasta que ya no pueda más. Y cuando no puedo más, aquí se ha creado tanto aire comprimido que es superior a la presión atmosférica. Y entonces ahora es a través. El aire que hay de ahí comprimido se quiere escandir porque no cabe. Y puede con la presión atmosférica y esa no va fuerte. No, eso no puede. Sí, puede ser. Pero hay que tener fuerza. Está comprimido el aire ahí. ¿Alguien de aquí está en la barba y toca la torpeta? ¿Tú toca la torpeta, Adrián? ¿Sí? ¿Entró acá? Sí, Adrián, ¿qué dice el rumón al respecto del músico también? A ver si tiene el rumón en cuenta. La muerte no está. La muerte no está. Tú eres capaz de coger eso, ¿ves? ¿Así? Pero no te vayas a escuchar por lo que va a pasar, que no explota la mina, no vaya a tirar el mandaje. Claro, señora, venga, cógelo por aquí. Por ahí. Que vea la gente del huevo. Vale. Pongo la cabeza para arriba. Pone, ¿sabes? Como si fuera una cameta. La mano arriba. Mientras que yo te diga, sopla, tú estás jugando. Cuando yo te diga, para, para, ¿vale? Venga. Fuerte, con todos tus manos. Sopla, fuerte, fuerte, fuerte. ¡No! Fuerte, con todos tus manos. ¡No! 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 ¡No!